Hola, soy Ana Paula Domínguez y me da muchísimo gusto saludarte y hoy te platico que de acuerdo a información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, comer sanamente significa hacerlo en proporciones equilibradas, tomando de los tres grupos de alimentos que son por un lado los carbohidratos que son los azúcares, las grasas y las proteínas que son las leguminosas, las carnes y los lácteos, procura que tu alimentación y la de tus hijos sea completa, incluye productos de todos los tres grupos de alimentos, al combinarlos te van a aportar los nutrientes necesarios, también ten una dieta equilibrada, toma cantidades apropiadas de alimentos pero sin excesos, intenta cubrir las necesidades del organismo para asegurar sus funciones vitales y que les permita mantener un peso corporal adecuado, para esto hay que buscar como una alimentación variada, la combinación de los diferentes alimentos te va a proporcionar los aportes de vitaminas y minerales que tu organismo necesita y por último destina horarios para comer y respétalos, mastica despacio y disfruta de cada bocado, se dice que hay que masticar los alimentos al menos 32 veces, hasta aquí mi comentario del día de hoy, hasta la próxima.